El Cristiano no es disponible para mañana, ha tenido una lesión contra Dortmund, hemos intentado recuperarlo para el partido de la vuelta, el entrenamiento ha resentido un poquito, después hemos pensado dejarlo recuperar. No sé, ahora está haciendo tratamiento y no sé si puede jugar el partido de miércoles, hasta ahora tenemos que esperar algunos días para ver si puede recuperar. Como he dicho, he hablado con él, no está contento, es normal porque es un momento importante de la temporada, creo que va a recuperar pronto. Pero es claro que no vamos a tomar riesgos, no está al 100% por el partido de la final, no va a jugar como no ha jugado contra Dortmund en la partida de vuelta. Creo que Bayern Munchen es un gran equipo, tiene calidad individual, colectiva, ha hecho una temporada fantástica, Guardiola tiene mucha experiencia, creo que es uno de los mejores entrenadores del mundo, sin problema. Tiene mucha experiencia, creo que será un partido complicado para nosotros, como lo es lo mismo para el Bayern Munchen, no creo que es fácil jugar contra el Real Madrid. No creo que no hago esta cuenta, es mejor, peor, creo que en este momento cuando llega a una semifinal todos los equipos son buenos. Sé que Bayern Munchen es el equipo que puede ser favorito en esta competición, nuestro objetivo es ganar esta liga y para ganar esta liga tenemos que enfrentarse contra Bayern Munchen, yo creo. Entonces, no será fácil, pero tenemos ilusión, esto es normal. Gracias. 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 Gracias.